Agradezco la presencia de directores, rectores, representantes de gobierno en función y electos, representantes eclesiásticos, líderes sociales, medios de comunicación y especialmente a las y los ciudadanos que hoy nos acompañan. Quiero agradecer que nos acompañe como invitada de honor a la expresidenta de Huelgón 5 y ahora diputada local por el Distrito 8, maestra Angélica Alvarado. Con ella dimos inicio a la transformación de Huelgón 5 en el periodo 2018-2021 y después en un segundo periodo del 15 de octubre al pasado 3 de marzo. Presento ante ustedes el tercer informe de gobierno municipal de Huelgón 5 de la Administración 2021-2024 a través de los diferentes ejes rectores de nuestro programa de desarrollo municipal. Dentro del Eje 1 de Seguridad y Paz Social nos dimos a la tarea de fortalecer las estrategias de seguridad de Huelgón 5 con la finalidad de brindar a la ciudadanía tranquilidad y bienestar. Por ello ampliamos el número de elementos policíacos contando hoy en día con 144 elementos complementos acreditados y 25 más están en proceso de acreditación. Además, entregamos más de 80 nuevos uniformes a nuestras y nuestros policías. Realizamos 2.531 operativos de seguridad en cabecera y juntas auxiliares, destacando operativos diarios en escuelas, bancos, tiendas de convivencia, transporte público, entre otros. En conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional, realizamos 58 operativos. Se recuperaron 22 vehículos con reporte de robo. Se realizaron 66 puestas ante el Ministerio Público y 571 personas fueron aseguradas por faltas administrativas y puestas a disposición del juez calificador. Se invirtieron más de 1.100.000 pesos en evaluaciones de control de confianza, capacitaciones a elementos de seguridad pública y mantenimiento del CEDOS y puntos de vigilancia. Para esta administración es importante el fortalecimiento del Cerezo de Huelgón 5 y trabajar en la reinserción de las personas privadas de la libertad. Por ello, se brindaron 400 talleres a personas privadas de la libertad y personal administrativo en temas de higiene, prevención del delito, violencia familiar y trabajo. Sabemos que falta mucho por hacer, pero estoy segura que hoy Huelgón 5 es más seguro que hace algunos años, cuando las familias no podían salir a las calles tranquilas. Nos comprometimos en construir de manera significativa la atención de seguridad pública y su fortalecimiento, la seguridad de todos los huecochicas y siempre fue una prioridad y cumplimos. Dentro del eje 2 de bienestar integral para todos, nos enfocamos en atender las inquietudes y las necesidades de la ciudadanía. Nos caracterizamos por ser un gobierno transparente y de puertas abiertas. Impulsamos a las mujeres emprendedoras, cabeza de familia, al entregar 30 apoyos, cuya inversión fue de más de 140.000 pesos. Uno de nuestros compromisos con las mujeres huecochicas fue velar por su tranquilidad y seguridad, sumándonos a la lucha estatal y nacional sobre la concientización de la violencia hasta las niñas, niños y mujeres. Por ello, a través del Instituto de la Mujer, pusimos en matcha diversas acciones en favor de garantizar una vida libre de violencia. Impartimos 26 pláticas en diferentes escuelas con respecto a la prevención de la violencia de género, logrando impactar en 940 estudiantes en fin de crear conciencia en torno a este tema. Beneficiamos a las mujeres jefas de familia con la entrega de 300 paquetes de boñitos como parte del programa Empoderate Mujer, impactando de manera positiva en 1.500 ciudadanos. En coordinación con el gobierno del estado y municipio, realicemos la entrega de más de 58.000 litros de producto lácteo, lo que significó la entrega de más de 4.900 cajas y cuya inversión ascendió a los 963.000 pesos, beneficiando a más de 1.200 familias. Este año, con gran orgullo, entregramos 3 becas al 100% en esta universidad de gran prestigio nacional e internacional. También hicimos la entrega de 50 becas al 100% por parte del programa Becas de Titulación para Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Huetzingo, en la que invertimos 99.000 pesos para cubrir sus gastos de cédula y titulación profesional. Como un programa insignia de esta administración y con recursos 100% municipal, entregamos becas a los alumnos que lamentablemente después de la pandemia abandonaron sus estudios por temas económicos. Retornamos a las aulas a 250 niñas y niños que están becados y que reciben 1.500 pesos. Este fue un año en el que seguimos implementando acciones en busca de la dignificación en la calidad de vida de nuestras niñas, niños y adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad y en condiciones vulnerables. En este espacio quiero agradecer y reconocer el gran trabajo realizado por doña Lupita Alvarado y todo el gran equipo DIF. Realizamos más de 8.000 terapias de lenguaje, física, ocupacional, odontología y médico general. En el Centro de Rehabilitación Integral de Huetzingo, ingestionamos 300 credenciales de discapacidad ante el sistema estatal DIF. En coordinación con el Gobierno del Estado, entregamos más de 44.000 reacciones de desayunos en su modalidad de calientes y fríos. Realizamos la entrega de más de 8.600 despensas como parte de los programas de embarazo, lactancia y grupos prioritarios. Nos propusimos fortalecer el campo huetzinga, estrategia que nos permitió un crecimiento sostenido y sustentable para todos y todos los ciudadanos, principalmente de las juntas auxiliares dedicadas a la producción de berris, tejocote, maíz, chile poblado y demás productos. Por ello, a lo largo de este año, seguimos dando vida al campo, apoyando a nuestro sector agrícola y ganadero. Para poder fortalecer el trabajo de nuestros campesinos, con el programa Más Vida al Campo, invertimos más de 3.8 millones de pesos en la entrega de 5.620 bultos de fertilizante Yara, uno de los mejores del mercado, equivalente a 281 toneladas, que sirven para trabajar alrededor de 1.873 hectáreas de nuestro campo huetzinga. Entregamos 300 litros de fertilizante para frambuesa, en el que invertimos más de 729 mil pesos como parte del programa municipal de semillas de alfalfa. Entregamos a productores de centana, chalmín, rinco, 114 sacos, beneficiando a 38 familias con una inversión de 154 mil pesos. Nos comprometimos al rescate y ciudadanos de nuestro medio ambiente, por ello, y en coordinación con diferentes empresas socialmente responsables, en espacial del grupo AGMX. Plantamos más de 3 mil árboles de Ocote, Sauces, Encino, Jacaranda y Ollamay. Tras la declaración de Huecochico como Pueblo Mágico, pusimos en marcha acciones que fortalecían el turismo en nuestro bello municipio, digno de este título, gracias a toda la riqueza cultural, gastronómica, artesanal, arquitectónica y, por supuesto, de su gente. Este gobierno de resultados ha colocado a Huecochico como el destino ideal, gracias a las diferentes actividades que se desarrollaron a lo largo de todo el año, como el tradicional desfile de muertos, los altares monumentales de cuaresma, el desfile de Navidad y fiestas patrias. Además de que fuimos invitados a participar en el desfile de muertos realizando en la Ciudad de México, donde llevamos a más de 500 participantes huecochingas. Además, también fuimos parte del Tianguis Turístico Internacional de Pueblos Mágicos con el sede en San Antonio, Texas. Además, logrando proyección en el extranjero a través de nuestras diferentes ferias, fortalecimos nuestra economía local, la de nuestras familias, productores y artesanos. En la Feria del Tejocote contamos con la visita de 15 mil personas y tuvimos una derrama económica de 2 millones de pesos. En la Feria de la Sildra nos visitaron 40 mil personas y tuvimos una derrama económica de 18 millones de pesos. En nuestra ya reconocida y posicionada Feria de las Berries contamos con la visita de 20 mil personas y una derrama económica de 10 millones de pesos. En la Feria de las Carnitas 2024 asistieron 20 mil personas y una derrama económica de 5 millones de pesos. Dentro de nuestra Feria Patronal 2024 contamos con 250 mil asistentes a lo largo de 15 días y una derrama económica de 100 millones de pesos. A través de 17 talleres culturales y actividades recreativas atendimos a más de 500 alumnos en la Casa de Cultura Municipal. Nuestra Liga Municipal de Taekwondo, integrada por 70 alumnos, participó en 11 torneos mismos en los que obtuvieron medallas y trofeos de primero, segundo y tercer lugar, poniendo muy en alto el nombre de Huecochino. Aprovecho este espacio para reconocer el trabajo realizado por las niñas, niños y jóvenes integrantes de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de Huecochino y por su director Israel Crisóstom. Cantapultando nuestro aeropuerto como uno de los más transitados con aviones de carga, apoyamos a nuestros emprendedores e impulsamos a nuestro talento local. Ellos son agentes de cambio que marcarán al rumbo y la economía de nuestro municipio. Huecochino dejó de ser solo un hombre en el mapa de Puebla. Ahora Huecochino es un municipio que es referente y punta de lanza en desarrollo. Transformación es un municipio fuerte y consolidado y que ha captado la atención a nivel nacional y en el extranjero, brillando por su grandeza cultural, histórica y turística. Invertir en infraestructura es invertir a la mejora de nuestro municipio y en la calidad de vida de nuestros ciudadanos dentro de las acciones emprendidas en el eje 4, infraestructura, servicios públicos y medio ambiente. Nos enfocamos en realizar obras de alto impacto que transformen de manera significativa la vida de las familias huecochicas. Solo en materia de infraestructura invertimos más de 84 millones de pesos en este año de gobierno, dando un total de 217 millones de pesos invertidos en los tres años de esta administración. Invertimos 5.1 millones de pesos en la segunda etapa de la construcción de drenaje sanitario para conducción de aguas residuales del fraccionamiento Valle de San Miguel. Invertimos 2.5 millones de pesos en la pavimentación con concreto hidráulico, drenaje sanitario y conducción de aguas potables en la calle Pereira. Construimos en Boca Calle, en la calle Abasolo, con una inversión de 126 mil pesos. Construimos un aula regional tipo C en el bachillerato calmeca con una inversión de 841 mil pesos. En su momento, la expresidenta Angélica Alvarado enfocó su atención en las 8 juntas auxiliares, emprendimiento, obras en beneficio de las familias de estas comunidades y potenciar el desarrollo de las mismas. Destinamos más de 7 millones de pesos en San Juan Bancoa de la construcción de pavimento con concreto hidráulico de las calles Independencia, 5 de Mayo y Privada Reforma. Realizamos la ampliación de electrificación en privada, la emboscada en Santa María en el Bucuago, con una inversión de 35 mil pesos. Destinamos 8 millones de pesos a San Miguel de Aguizolco en la construcción de pavimento con concreto hidráulico de calle Benito Juárez, la construcción de pavimento con concreto hidráulico, drenaje sanitario y líneas de conducción de agua potable en la calle Aquiles Serrán, la construcción de alcantarillado pluvial en carretera internacional en la colonia Álvaro Obregón, ampliación de electrificación en calle Privada Pérez y en la carretera a San Miguel de Aguizolco, construcción de la barra perimetral en el preescolar comunitario José López Portillo y la rehabilitación de plaza cívica en la escuela telesecundaria George Dalton. Destinamos más de 5 millones de pesos en Santa Ana, Chalminlulco, en la construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Pedregal de San Ángel, la construcción de drenaje sanitario de la calle Aquiles Serrán, la rehabilitación de drenaje sanitario en las calles del río, calle Frontera y Privada Santa María, la ampliación de electrificación en la calle Melchor Ocampo y la rehabilitación de alumbrado público en calles principales de Chalminlulco. La mejora de nuestros servicios públicos es visible gracias al trabajo de nuestro personal de limpieza. Hemos dado cumplimiento al cuidado del medio ambiente y la reducción de residuos sólidos, además de presentar servicios de calidad. En este rubro atendimos 236 reportes de alumbrado público y realizamos más de 600 faenas de mantenimiento en panteones y entradas principales del municipio, parques y jardines. Además, se realizaron 30 trámites de juicios rectificación de actas. Dimos en donación el terreno para el Centro Integral de Servicios, un beneficio más para la ciudadanía y los trámites que se pueden realizar en el mismo. Un terreno para Escuela Gabriel Rojano en el fraccionamiento Paseo de los Auxes y un terreno para Escuela Prescolar y Primaria en el fraccionamiento Real Segovia. Durante este año y los cinco años anteriores, desde que dimos inicio a este proyecto, encabezado por la maestra Angélica Alvarado, logramos avances muy importantes, avances que sin duda se ven reflejados en rubros educativos de infraestructura, en el campo salud y el desarrollo económico y turístico de Boconcino. Un municipio para ser próspero debe ser transparente, eficaz y eficiente, pero sobre todo de compromiso. Bajo estos principios desarrollamos un manejo educado y responsable de los recursos para traer en ello finanzas sanas en nuestro municipio. El buen manejo de los recursos nos ha permitido invertir el dinero en políticas sociales que impacten de manera positiva en la vida de los ciudadanos. Los logros mencionados en este informe también son parte del compromiso, apoyo y respaldo de la ciudadanía que confió en este proyecto y que no defraudamos. Los resultados son visibles, logramos transformar nuestro municipio, hoy en día es pueblo mágico, logramos transformar la vida de nuestros estudiantes, hoy más jóvenes continúan sus estudios universitarios, retornamos a las escuelas a niñas y niños y jóvenes que abandonaron sus clases por falta de apoyo, apoyamos a mujeres y jóvenes a cumplir sus sueños. Lo prometimos, trabajamos y cumplimos.